Bolívar se avanza, se avanza Bolívar, Bolívar se avanza, se avanza Bolívar. Bolívar se avanza en cultura, por ello la gobernación del departamento en conjunto con el décimo festival internacional de música clásica de la hermosa Cartagena de India, ofreció sendos conciertos en el centro de convenciones y en el municipio del Carmen de Bolívar de la genial banda Mantiqueira. En el marco del décimo festival internacional de música en Cartagena, la gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo apoyan decididamente este festival. Una Big Bang de las mejores del mundo que agrupa músicos de Sao Paulo, Brasil, que ofrecieron un espectáculo inolvidable para todos los bolivarenses. Bolívar se avanza, se avanza Bolívar. Bolívar.